Música Hola, buenos días gente bonita ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy bien Venimos a grabarles como están Los descuentos que pusieron en oferta El 3x2 y ya casi Estamos por entrar a la tienda amigos Hoy quisimos venir temprano para Poderles grabar y ustedes Puedan aprovechar porque Recuerden que en papelería se acaba Muy pronto entonces los queremos grabar Para que se den una idea de precios Acompáñenos amigos en este recorrido Gente bonita vamos a empezar A hacer el recorrido Recuerden que yo vine a Soriana Forjadores en La Paz Baja California Sur Y estos precios vienen siendo De esta Soriana Les estoy mostrando algunos Como para que ustedes comparen Y ustedes saquen sus cuentas En cuanto les quedaría con el 40% Recuerden que en cada Soriana Nos puede variar el precio Depende la zona Aquí estamos viendo esos V Que trae 24 colores Y nos regalan dos lápices Recuerden que tiene el 40% De 133 sacarían el 40% Hay diferentes tipos de marcas Y pues paquetes en más pequeños O los más grandes Aquí podemos ver estos colores De la marca Crayola Que son este Que trae Que trae igual 24 colores Pero dicen que son 48 Porque viene la mitad de un color Y la mitad de otro No sé ustedes Comentenme aquí Y a lo mejor en sus estados Si les están permitiendo Que regresen a la escuela Aquí en La Paz Baja California Sur Yo creo que seríamos El último nivel Por el grado de De semáforo que estamos Que creo que somos Pues los que tenemos Más altos en contagios Y yo creo que sería El último estado Que regresarían los niños A la escuela Pero pues ya sabemos Que las clases son en línea Y las mamás No nos perdemos Lo que son las tareas No nos las perdonan Las maestras Entonces vamos a ocupar Muchas cositas Para mantener entretenidos A nuestros pequeños Y pues que más Ellos felices Con alguna cajita De colores Con plumones Aquí nos están Pues esperando Muchas opciones También pues Hay tijeras Plumas Como se pueden dar cuenta Pues hay de muchos Muchos diseños Y las marcas Esas salen 15 pesos Y traen 3 Hay de 28 Esa que trae Esa rosa Como que trae varias En una sola Cuesta 43 pesos Yo me lleve Algunas cositas Amigos Y pues para estarlas Guardando Y estarlas utilizando Con mis pequeñas Durante las Durante las clases Virtuales Hay varios paquetitos De lápices Crayolas Plumones Las crayolas Este Este Las crayolas Jumbo Para nuestros Pequeñitos Más pequeños Que normalmente Nos las piden En el jardín Y en la primaria Ya prácticamente Pues ya son Más colores Tijeras Pegamento Lo que nos estarían Pidiendo En las escuelas Aquí Aquí tienen Aquí tienen Más como que En forma De perritos Viene diseñado Como si fueran Cohetes Naves Espaciales Me gustó Me gustó Me gustó Esta área Porque viene Como que Muy este Como que Con caricaturas Y a los niños Les van a gustar Mucho Estos son borradores En forma En forma De paletas Se me hicieron Algo Pues extrañas Y bonitas Aquí estamos Viendo Que hay Corrector Cintas Adhesivas Engrapadoras Más plumas De más colores Como colores Pasteles En paquetes Chicos Y grandes Plumones Plumones Como que Colores Más Oscuros Y los paquetitos De reglas Con algunas Plumas Se me hacen Muy bonitos Amigos Todos Esos Como les comento Como que Tienen perritos Y a los niños Pues les pueden Agradar Más Lo que si En mi estado Yo no encontré Fueron Los paquetes De hojas Blancas Los que son En grandes No habían Simplemente Habían Estos Paquetes A mi Si se me hicieron En lo personal Un poquito Caros Porque Yo si los encuentro Más baratos En City Club Este El paquete Más grande Entonces Este paquetito De hojas Aquí está En 35 Pero a lo mejor Nos puede convenir Porque tiene Un 40% De descuento Recuerden Que esta promoción Acaba El 10 De julio Encontré Estas bolsitas Para guardar Sus colores En una oferta Que ya venía Siendo como Liquidación Porque algunos Precios Eran de 224 Y nos quedaban En 157 Más Incluía El 40% De descuento No sé Si en todas Las orianas Pusieron Algunas liquidaciones O solamente Es en las orianas De forjadores Pero había Este Bolsitas Muy muy Económicas Tanto para Niñas Como para Niños Estas de 59 50 Todavía incluían El 40% Como les comento Todas están Con un 40% Y pues No salen Mucho más Baratas Las cajitas Que están Aquí en la parte De abajo De Spiderman Se me hicieron Muy bonitas Y el personaje Que está al lado La verdad Desconozco Pero eran Como unos estuches Igual para Guardar los colores Super bonitas Estas Se me hicieron Muy prácticas Porque a pesar De que son Para guardar Colores Podrían servir Para alguna Jovencita Para guardar Algunas pinturas O igual Cualquier cosita Que quieran Guardar Miren la variedad De colores Son muy bonitas Y pues son Con Shakira Y tienen Como si fueran Dos colores Aquí los palitos De madera Chiquitos Y grandes Que en el jardín Son muy pedidos Para cualquier Manualidad Las calculadoras Silicón En barra También Logré ver Que también Habían Algunas Calcomanías Este Los resistoles Que esos Si son Super Este Que super Nos los piden Esos Habían Gran variedad Y también Por ejemplo Habían varios Paquetitos De 4 De 3 O individuales Yo estuve Sacando cuentas Y creo que Les conviene Más Los que vienen En paquetitos De 4 Que comprar Los individuales Las tijeras Las reglas Los postings Todas las cintas Adhesivas Espero Espero que Se alcancen A apreciar Los precios Para que Ustedes Puedan Comparar Estos Siliconas En líquido Este Para las Manualidades Sirven Mucho Y nos Sacan Del apuro Los pinceles Las pinturas Esas pinturitas Acrílicas Estas Cuestan 169 Pero venían 4 Pinturas Este Son de la Marca Crayola Se me Figura Que Están De Salir Muy Buenas Igual Silicón Con Brillos Estos Rollos Que son Para Forrar Los Libros Que Cada Año Cuando Iban A la Escuela Eran Dolores De Cabeza Por Forrar Los Libros Pues Ahorita Están Ahí Estos También Que son Rompecabezas Se me Hizo Muy Bonito Porque Pues Es De La República Mexicana Este Les Podrían Ser A los Niños Para Que Se Aprendan Los Estados Y Pues Aquí Está El Bello Estado De Donde Somos Nosotros Baja California Sur Y Pues Amigos Aquí Está La República Mexicana Estamos Viendo Este Que Es El Abecedario Para Los Más Pequeñitos Que Lo Aprendan Y Pues Que Forma Más Que Con Dibujos Con Animaciones Las Libretas Y Los Cuadernos Han Demás Tener Alguno Para Los Niños Entretenerlos Aquí Estamos Viendo Algunos Precios Y También Habían Muchas Liquidaciones De Mochilas Amigos Les Voy A Grabar Algunas Que Yo Vi Que Se Me Hicieron Muy Bien A Muy Buen Precio Hay Para Varios Gustos De Cada Niño Las Libretas Norma Que También Nos Las Piden Mucho Para El Jardín Para Que Los Niños Aprendan A Escribir También Están En Diferentes Colores Aquí Lo Que Se Usaba Años Pasados Era Que Nos Pedían De Matemáticas Rojo Español De Tal Color Y Me Acuerdo Que Era Mucho Era Muy Difícil Conseguir Colores Respecto A La Materia Ahorita Pues Los Maestros Son Más Accesibles Y Nos Dejan Utilizar El Cuaderno Que Tengamos A La Mano Y Como Les Comento Podemos Aprovechar Ahorita Como Están Las Cosas Buscar Los Precios Más Baratos Y Tener Las De Reserva Para Que Nuestros Niños No Batallen En Las Clases Virtuales Hay Diseños Muy Bonitos Estampados Demasiado Lindos De Animales De Perritos De Frutas Este Perrito Se Me Hizo Súper Tierno Estos Cuadernos Traen Divisiones Traían Como Para Cinco Igual Se Podía Dividir El Cuaderno Para Que El Niño Tenga Todas Las Materias En Un Solo Cuaderno A Mi La Verde Esta A Si Me Gusta Porque Recuerdo Cuando Estudiaba Y A Mi Me Encantaba Ir A Comprar Mis Libretas Y Estar Escojiendo Pues Todo Lo Que Era El Kit De Escuela Aquí Ya Terminé De Hacer Algunas De Mis Compras Este Pues Igual Agarré Algunas Cosas Para Las Clases Virtuales Del Próximo Año De Amigos Los Invito Que Ustedes También Vengan Y Comparen Precio Comentenme Aquí Este Que Promociones Les Gustaron Y Recuerden Que Yo Se Los Comparto Con Mucho Cariño No Es Mención Pagada Y Aquí Amigos Me Quise Despedir De Ustedes Pero No Se Escuchó Muy Bien El Audio Así Que Decidí Pues Despedirme Desde Aquí Espero Que Tengan Un Excelente Día Y Que Pasen Un Buen Día